Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en... Uy, uy, prioridad, 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 prioridad número uno, violada, 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 viol Este es el nivel de autor de los Tomb Raider clásicos llamado Tomb Raider The Resurrection Nivel de autor creado por Larachicroft91 y estamos en el inicio del penúltimo nivel de este nivel de autor llamado Guardian of the Scales Este es un nivel bastante problemático porque llega un momento en el que tenemos una prueba de ingente dificultad que habrá que afrontar Y vamos a tener que usar la guía, no hay opción a otra cosa porque si no usamos la guía no vamos a salir nunca del atolladero en el que nos vamos a ver sumidos Así que eso, que vamos a usar guía y ya porque en la primera partida esto me costó, sin exagerar, me costó horas No puedo, tío No puedo, no usar guía en la parte que vendrá más adelante, luego encima es una parte que está no muy lejos al final del nivel, ¿eh? O eso creo Según lo he visto en la guía creo que es un lugar no muy lejos al final del nivel Vale, eh, hay que ir por esa trampilla pero está cerrada, vale, vale Por lo pronto el nivel tiene Comienzo bastante sencillo Y ahora cuando lleguemos a esa parte pues todo se complicará sobremanera Lo bueno es eso, que solo nos faltan dos niveles para acabar la resurrección Según he visto en la carpeta de las FMV solamente nos faltan dos secuencias FMV por reproducir ¿He dicho dos? Tres secuencias FMV nos quedan nada más Nos quedan dos niveles y nos quedan tres FMVs Uy No parece que este camino sea muy apropiado, ¿eh? Ajá ¿Y dónde está lo de la llave? Ajá Bueno, aquí no parece ser Hay que desactivar esos pinchos, ¿no? No, ahí está cerrado No, ahí está cerrado todavía No me quiero quedar mucho rato en este nivel dando vueltas, ¿eh? Bueno, botiquina al menos ¿Qué coño está la cerradura hostia? A ver, espérate Que no quiero dar demasiadas vueltas Vale, 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 vale Hay una palanca de salto en algún lado, ¿eh? Hay una palanca de salto, vale No sé en dónde Creo por aquí arriba Pero no... No sé exactamente en dónde O sea, pues me iba a quedar un montón de tiempo dando vueltas Si no llegas por la guía, ¿eh? Bueno, aún así No hay nada del todo confirmado Creo que está por aquí La palanca de salto Joder, qué... Qué raro una palanca de salto aquí, tío Uf Se hace muy raro Es que están siendo muy escasas, la verdad Las palancas de salto No estoy acostumbrado a verlas A ver cómo coño es esto ahora Vale, coño Aquí Joder Es que os enciendo una bengala Aún no se puede ver la palanca de salto Menuda puta troleada, tío En fin Vale, ya podemos seguir Ay, ¿por qué tienen que volver este tipo de enemigos? Vale Al menos en cuanto enemigos prefería las barracudas Aquí luego hay que hacer un backtracking bastante intenso, me acuerdo De hecho lo menciona la guía Madre de Dios Uy, uy Joder Creo que en ningún otro lugar de este nivel de autor ha habido tantos enemigos como aquí La hostia puta Ajá Qué barbaridad A lo mejor los perros esos también despiertan Pero ya me va a dar igual Ah, miren lo de la llaveza aquí No, sí Chico, cuánto enemigo Parece un shooter esto ¿Por qué hay una cerradura también? Ah, no, se encierran Puede ser Porque si no es cerradura no lo comprendo Coño Coño Vienen un montón otra vez Vienen un montón otra vez Por el amor de Jesúsito Que me van a dejar sin botiquines Ajá Ajá A este paso Me voy a pasar más tiempo Matando enemigos Es que otra cosa Venga Venga Pues molería que me pusieran algún botiquín más ¿Eh? Yo Coño Y no la había visto Esa jarra Ajá Ajá Nada, botiquines pa' qué, ¿verdad? Al final me acabaran obligando a usar armas potentes Como esto siga así Antes de lo que me debería de tocar ¿Por qué? Es que quiero intentar postergar el uso de armas potentes Hasta que venga el enfrentamiento final Si es que lo hay Que en el de Complicated Case Tardamos 80 balas escopeta En matar a la tal Jade esa O como se llame James A la que hacía de Sofía Vaya Ah, muy bien Por la cara, ¿vale? Bueno Había soltado un botiquín Uno de ellos Vale Bueno, mal Pero este enemigo es muy random No ha hecho nada nuevo Como para que aparezca Creo que era debajo de esta sala grande En donde estaba el puzzle de los cojones Y luego además Este nivel creo que tiene dos salidas Una es Los andores De la cara grande Los egyptos creyeron Que su alma Dese deberían ser Antes de entrar El mundo Enciende El otro La puerta Hay una mente La puerta Enciende era muerto para siempre. Si su alma era pura, pasaron el test y entraron en el mundo. Creo que lo del camino alternativo es en el final del nivel, cuando tenemos posibilidad de conseguir un secreto. Si lo veo y tal, lo hago, y si no, pues me jode y no lo hago. Así de sencillo. Vaya que, en principio solo visitaré uno de los dos caminos porque... no sé, paso de líos. ¡Ahora! ¡Ahora! Están habiendo demasiados enemigos en este nivel, me temo, eh. Demasiados. A cada puto paso que doy hay enemigos y bastantes, además, por sala. ¡Vale, columna, venga, sí! Yo también te quiero. Espérate que había enemigos pero creo que por detrás, no por abajo. Y la cámara no viene a cuento. Gracias. ¡Joder! Vale. ¡Ahí las malditas columnas! Aquí, bueno, venga, va ¡Oye! Dios Vale, tío Que no me quiero poner nervioso, por favor Vale Puta columna de mierda, tío ¿Cómo sobra esa columna ahí? De verdad ¿Ah, qué? ¿Hay que bajar ahora? ¿Es el puzzle ahora? Si recordaba que era más adelante No entiendo nada Aquí me suena que era el final de este nivel, de hecho El final que yo escogí, al menos en la primera partida Es que no entiendo por dónde puede ser Voy a mirar la guía A lo mejor me lo he dejado Temple key The golden key, nada Temple key Coño Joder Puto ratón Ahí ¿Qué es esto? Vale, Scarab Talisman Yo voy por esa parte ahora mismo The scales Scarab Talisman Vale, tengo que ir a otro sitio primero He venido aquí antes de tiempo Me cago en la puta A ver A ver Coño, a ver Que me he equivocado de puto sitio Tío ¿Por dónde tendría que haber ido, tío? Long back track for this Golden key Use the temple key The gold What the puto Fuck No tengo la golden key Joder, tío ¿Cómo se me hace? ¿Qué? Ah, muy bien Ok Hay un bloque ultra hipermeo oculto por aquí atrás Ok Me alegro de haber mirado la guía ahora, eh Y mucho, además Hay un bloque de los ultra hipermeo ocultos Vamos, como para verlo sin la guía Va a ser que no Y tampoco tengo yo muy claro dónde está el bloque Vale, y tenemos un interruptor aquí, además No entiendo qué ha hecho eso Es que no lo entiendo Y ahí bloqueo el tro hipermeo oculto por aquí, dice la guía Pues no, no tengo nada claro Me va a poner muy nervioso este nivel, tío Me va a poner muy nervioso En fin No recordaba yo que hubieran tantos obstáculos antes el puzzle Aunque de todos modos está ese interruptor ahí Y se ha abierto aquella puerta No No se ha abierto una mierda ¿Qué cojones, tío? No sé No sé No sé No lo sé No lo sé Ni puta idea Mira Mira, me he tocado los cojones Pero es que no tengo ni idea No se ha abierto la trampilla aquella, ¿no? No Pa' qué Joder, tío Nada, se me está cansando este nivel Y no me ha llegado el momento cumbre Al puzzle ese No sé No sé Que estoy haciendo No lo sé La 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 Putas columnas Putas columnas de mierda, tío También Podría estar todo esto despejado de columnas Sería una jugabilidad mucho más amena Chico, no sé Es que no Es que no lo putos, eh Es que no lo putos, eh No lo jodido putos, eh Es que no lo sé, tío No lo sé, tío No puedo saberlo así Ay, Dios mío Hay un espacio de rastreo ¿Dónde? Su putísima madre, tío Venga, ya Hay un espacio de rastreo No sé muy bien en dónde Pero hay un espacio de rastreo Arriba, creo Sin prismáticos ni nada A ver esto Venga, tío ¿Qué cojones Se han fumado para este nivel? De verdad Hay un par de cosas más difíciles de ver El interruptorio era esta mierda Pero que nada Un espacio de rastreo Dice Me cago en su puta madre, tío No, ya no Vale, sí Allá arriba Me cago en la puta, tío Qué difícil de ver esa puta mierda Míralo Oh De verdad Qué asco Qué difícil de ver Vale Ahora sí se abre esa trampilla A ver si ahora podemos Continuar un poquito De forma más fluida Joder Menos mal No había demasiado daño ahí Es que es normal No ver eso sin guía Es bastante lógico Es bastante lógico La verdad Un espacio de rastreo En fin Y ahora hay que coger La golden key Y luego ya la puedo usar Por la trazadura que me queda Me imagino Espero, vaya No Yo qué sé El caso es que no hemos llegado Al momento cumbre del nivel Y ya Ya ha pasado un tiempito Pues un poco que la idea Es no pisar esto Nada complicado Parece Ah, vale Pensaba que no llegaba Es que menudo alivio Tío De poder progresar Yo no digo hacerme Todo el nivel de golpe Pero joder A lo mejor no es por aquí primero Ojo A lo mejor hay que bajar la escalera a lo lento No me he hecho lara ahora Acaso Hay que bajarla a lo lento Me temo Está un poquito Budeada Pero bueno Prefiero el bug este Al que nos ocurrió En el final del anterior nivel Que tuve que usar Bengalas Para poder llegar Arriba De unas plataformas A ver Ahora sí Vale Ahora estoy al otro lado De estos pinchos Interesante A ver si esto nos conduce A la llave Que nos queda Pesaos Coño Nada Ay Dios Espérate Espérate Que todavía Nos quedamos Sin poder salir De aquí Menos mal Que no eran pinchos Al uso Ajá Es una zona De estas De murciélagos Todo el tiempo Bueno Por lo menos Estamos haciendo Cosas Amigo Que al menos Esta hace tiempo Y creo que está aquí Es esta Sí Y esta también Ese tiempo Bien Cero problemas Me da miedo Lo que quede Nivel Por cosas tan escondidas Como el hueco de antes Me da bastante miedo De verdad Que cosa Mira Y esto es un bloque Seguro Míralo Lo vi Porque tiene una anilla Debajo Que si no Nada Aquí no hay ninguno Aquí sí que había uno Este Vale Vale A lo mejor Hay que empujar Este para allá Otra vez Sí Esto puede que sea Para un secreto Sí Míralo Hay un secreto Ahí Sí Pero como sea Pero como sea De tiempo Voy a pasar Bastante Que lo sepáis Pasando Ese tiempo Pasando No voy a estarme No voy a estarme quemando Por un secreto De esa forma Ya lo siento Pero no va a ocurrir Así que el instructor Se queda así No voy a volver a pulsar Asumo que es de tiempo Siendo para un secreto Es de tiempo Seguramente Voy a estar quemándome La cabeza Para un secreto No De hecho No debería estar muy lejos La llave Por aquí Mírala Bien Esto es lo que estábamos buscando Bien Un puto secreto De mierda Es que encima Me hacen realizar Un puzzle de bloques Tío Para coger el secreto Uy Esto me lleva directamente A la puerta Qué guay Y si voy por el otro lado ¿Qué pasa, tío? Ay, lo que había ahí Había un espacio de rastreo Tiene pinta de secreto Esto también Así que también pasaremos A cogerlo Claro Si acaso Os puedo enseñar Dónde está Como he hecho Con el secreto anterior Pero hacerlo No lo vamos a hacer Es un secreto Que sí Vale El tiempo cronometrado Creo que es para El secreto de plata No Ajá El secreto de Hadi Creo que es el tiempo Cronometrado De la puerta Que hemos visto Que se abría antes Y el secreto de plata Es este Pero no No lo voy a coger Porque pierdo mucho tiempo ¿Vale? Vamos a seguir Con el nivel normal Y punto Pero bueno Ya sabéis Donde están dos secretos El nivel Al menos Aunque no los coja yo Vosotros ya sabéis Su ubicación Es que que va tío Son secretos Demasiado Pierde tiempo Demasiado Porque después De coger ese secreto Había que volver Y el de Hadi Es un tramo de tiempo Bastante ajustado De para el que encima Hay que hacer una trayectoria De regreso a un lugar Al que no me interesa Ni regresar Vale Quiero dejar el bloque ahí Pero cuando vayamos A ir por la trampilla Esta también Podría ser de tiempo Pero bueno Esto es obligatorio Así que si no llego Regreso Y lo intentamos Hacer otra vez Esa puerta Están a tomar Por el putísimo culo Tío Me tengo que rehacer Lo del espacio De rastreo Creo Creo que me tengo que rehacerlo El espacio de rastreo Ahí delante Está la puerta Del secreto De Jade No vamos a cruzarla Pero que cosa más Bestia De Parece haber alguien ahí Cosa más bestia De backtracking Tío Como se han botado ¿No? No entiendo Yo Semejante Backtracking Es que no veo De otra No veo de otra Ay coño Que no era por aquí Ah Era por la trampilla Es verdad Me temo que va a ser de tiempo La puerta aquella Pero Intentamos Sí Esto está medio Bugeado Vale Tío De ese cero Joder Es que no me gusta nada Bajar lento Tío Y menos por un sitio Ya visitado En fin Ya Joder Que puta paciencia Que tener Tío Y ahora La puerta Que se debería De haber abierto Vale Allí Joder Sí No hace tiempo Vale Esta puerta No hace tiempo La de secreto Sé que hace tiempo Porque lo he mirado En la guía Que conste En la guía De texto A ver cuando llego A ver cuando llego El puzzlecito De los cojones Tío No creo que quede Mucho más Si vale Ya nos han dado El mapa De los símbolos Menos mal Creo que todavía No era aquí El puzzle Creo Si lo entiendo De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho Tengo que sacar Los cojones De hecho En la guía Con las escaleras Lera Te agradecería Que no hablaras En mitad de Un tiroteo Gracias Por lo pronto Hay que pulsar Todos los instructores Sin más De esta zona Después Si que viene Lo complicado De verdad Donde me atasqué Yo Horas y horas Pero aquí Me parece Que era Activarlos Todos Y ya está Y luego Tendremos Que ir Al Al lugar Donde Cogimos El Escarabajo Para lo cual Habrá que dar Otro Backtracking Bastante intenso Pero en fin Ajá Bueno Creo que está Todo pulsado Así que En esto Se lo hemos Terminado Ya Bueno Ahora salgamos Aquí Y nada Backtracking Que te crió Hacia donde El Escarabajo Este Vamos a ir A donde Cogimos La llave Que creo Que es el camino Mierda Hice Hice que Se cerrara La puerta No Era la idea Este puzzle Es Sin duda Alguna El más Difícil De todo El juego Aunque viene A continuación Pero como Vamos a usar La guía No lo va a parecer O eso Espero Ya sufrí esto En mis carnes La primera partida Y me gustaría Que no volviera a ocurrir Vale Aquí tuvimos Una de las llaves Ahora ya vamos Por aquí abajo A lo mejor Aparecen enemigos No Ay no Estar aquí Ah si Era por la puerta Que abríamos Con la Con la llave Con la temple Ah ya Vale Ya me ubico Ya me ubico Bueno Pues ahora Es cuando hay que empezar A mirar la guía Para no Cometer errores Ah Si queréis Echarle un vistazo Al pergamino Ahí lo tenéis Wigbad Un pájaro malo Destroying La equis Fuerza bruta El nativo ese Con un palo Lothink Una persona como pensando Sliding Parece como un avión Eso O la cola O no sé O un tiburón Con su cola Nobleness Que es un tío Con un hacha Rebel killing Que no sé muy bien Que es eso Parece un mono Con las manos Atadas a la espalda Y preying Una persona Rezando Bueno Eso Pero yo voy a mirar La guía mejor A ver Hay botiquín aquí La guía dice que hay botiquín Aquí A lo mejor ya lo cogí No lo sé A partir de aquí Empieza lo chungo Hay dos interruptores Por sala Y hay que escoger El correcto Hay que escoger El de Preying Aquí Es decir No Este no es El del palo No es El del palo Es fuerza bruta Ese no es el que dice La guía El que dice La guía es Hostia Tengo que encontrar El de Preying Primero Que creo que está Por la otra puerta Vale La guía Donde dice que está El botiquín Es aquí Vale Correcto Ajá Vale Y aquí hay que usar El interruptor De la izquierda El de Preying Vale Ese Perfecto Hay que usar El interruptor De Preying Aquí Así que Vamos a usarlo Ahora tenemos que salir Y en el otro lado El interruptor De la izquierda También El de la fuerza Perfecto Vale Ahora hay que subir Supongo Arriba Sí Vale Subamos Hostia Con la guía Esto es muchísimo más Uy Aquí no entré Lol Esta zona Tío Ajá Le hará Por favor Coño Esta zona Tío Bueno No era aquí Lo de las escaleras Tengo que subir Por las escaleras Y seguir con el Mierda Puzzle Este Ay Pero que bien Con guía No debería costar Nada hacer esto A ver Escuchar El que dice Pensar Puede ser Dice la guía Love Think Love Barra Think Vale El de la persona Pensativa Vale S Sí Y ahora queda el último Y el último Es El de la izquierda Noble Ness Sí Es ese Y con esto Debería De quedar resuelto El puzzle Debería No coño Joder No lo sé A lo mejor No ha resuelto Una mierda Creo Es que creo que no hay ninguna cámara Señalizando lo que pasa Al activar los interruptores Bien Creo que no No la hay No Que una puerta Se ha abierto ¿Dónde? Allí Allí Pero eso Está lejísima No puedo llegar ahí Vale Creo que está resuelto Correctamente el puzzle Había que abrir la puerta De ahí arriba De hecho No me queda mucho Para pasarme el nivel Creo Ojalá Deberían de haber enemigos Ahora Dice la guía Aunque no sé muy bien En dónde Y hay que introducir El El talismán Por aquí Vale Sí Coño Aquí Perfecto Creo que se acaba El nivel Ya Ah no Vale Claro Habrá que pasar Por la puerta Así que No 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 se puede acabar Así Así da gusto Tío En comparación A la primera partida La mierda De puzzle Esta Así da gusto Porque es que En la primera partida Fue sin vivir Por completo En serio Fue una cosa Vale Ahora hay que deslizarse Por ahí Y se acaba el nivel Cierto Pero Según la guía Puede haber un camino Alternativo Que no sé Por dónde Puede transcurrir Queriendo Gracias. Joder, dice que hay una puerta que se ha abierto Donde usé la llave antes, seguro Ah, creo que ya sé a donde se refiere Donde tengo el bloque debajo colocado Vale Podemos ir a buscarlo, sí Pero creo que la salida del nivel Tiene que ser esa rampa así o así, eh No hay ninguna salida alternativa del nivel ni nada, creo Creo que ya sé a donde se refiere lo del último secreto Obviamente esto no lo hice en la primera partida Pero bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo ahora Ay, qué bien, tío Así sí que da gusto hacer un puzzle y no como en la primera partida Según la guía se debería haber abierto la trampilla de aquí también Sí, eso es muy cierto Pues por aquí está el último secreto Es otro secreto bastante pierde tiempo, pero en fin Ah, míralo aquí Ah, y esta es la puerta para regresar a la sala aquella Coño, tú, qué bueno En el secreto este no parece que haya nada más Bueno, la munición de las pistolas automáticas Pero eso se recoges del otro lado No hace falta obtener el secreto para coger Para coger esa munición Y debería hacer falta, pero bueno Sí, vamos a parar aquí Perfecto, porque nos pilla muy cerquita del final del nivel Así que ahora sí Vamos a meternos en el final Hemos descubierto los tres secretos Solo hemos cogido uno de ellos Pero descubrir hemos descubierto todos Así que yo estoy más que satisfecho ¡Ale! Final del noveno nivel Vale, voy a esperar a que suene la canción mejor Y ya terminamos Yo, entonces las tres secuencias de vídeo que quedan Van a ser en este nivel No he saltado ninguna FMV ahora ¡Ale! 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 Hostia Este nivel va a ser un poco Radito Bueno Acabamos el vídeo por aquí Quizás en el próximo ponemos punto final A este Tomb Raider de Resurrección Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en el nivel final, nivel 10 El hall de la verdad El hall de las verdades en plural Porque aquí, coño Aquí no hay una sola verdad Aquí hay unas cuantas por descubrir Lara no se conforma con la verdad absoluta Lara quiere todas las verdades absolutas Habidas y por haber Adiós